Es una prórroga de un decreto que viene en el 2018 de emergencia y o desastre y se adicionaron algunos departamentos que son básicamente los del norte que no estaban incluidos dentro de esa emergencia. Con respecto a eso, nuestro departamento que nosotros nos hemos involucrado, la sociedad rural, que es el departamento de las colonias, está afectado en su 100% o incluso el 100% de la emergencia y básicamente se da por las precipitaciones ocurridas, lo que fue concentrado en el último trimestre del 2018 y el primer trimestre de lo que va al 2019. Eso hicieron de que las pérdidas que se produzcan a raíz de los excesos hídricos se haya decretado esta emergencia. ¿En qué consiste el estado de emergencia? Bueno, ¿qué beneficios se les da a los productores que se declaran en esta situación? Sí, la emergencia lo que te hace no es una exhibición, sino es una prórroga en lo que son las tasas o impuestos. Hasta tanto dura el periodo de la emergencia, que en este caso es hasta el 31 de diciembre del 2019 y después tenés 90 días más en algunas condiciones especiales como son la parte de juicios o algo por el estilo, que tenés 90 días más de prórroga. Como te decía al comienzo, no es una exhibición, sino es una prórroga. Por lo tanto, vos durante este pedido lo que haces es el no pago de impuestos y prorrogar los vencimientos de créditos que tenés durante el periodo de la emergencia. Para eso hay que hacer una serie de trámites que se piden certificados de emergencia que te lo da el Ministerio de la Producción de Santa Fe y con esos certificados accedes a esos beneficios. El problema que tenemos es que esos certificados demoran mucho tiempo de hacerlos y básicamente donde el problema mayor no es tanto en las tasas, sino en nuestro sector la parte financiera es muy importante. Por lo general los productores, te diría que no en un 100, pero en un 95% tienen créditos y por lo general los créditos son vencimientos semestrales, trimestrales. Entonces sí o sí tiene algún vencimiento dentro de este periodo. Por lo tanto, si no tiene hecho todo el trámite, la cuota del crédito vence y si no lo paga ese productor, por más que esté declarado de emergencia y todo, pero si no tiene certificado aprobado, entra en mora. Y eso para el productor en este caso no es beneficioso en la institución o la entidad financiera donde tiene el crédito. Y eso es lo que pasa con las emergencias. Por eso es que la adopción es muy baja. La gente trata de no hacerla y trata de arreglarlo con las entidades, de tratar de arreglarlo en forma privada o personalizado y no llegar a hacer los trámites de emergencia. Por eso es lo que decimos que no es una solución al problema real. El problema es mucho más grave del beneficio que nos puede dar a través de una emergencia. ¿Qué cantidad de precipitaciones hubo en este último tiempo y cuál fue su incidencia directa en estos productores? ¿Qué fue lo que no pudieron realizar? Sí, con respecto al último trimestre, como te decía, del 2018, las precipitaciones estuvieron casi en 600 milímetros en ese trimestre, que fue excesivo. Después tuvimos en enero también 150, 200 milímetros. Después en febrero, los primeros 15, 20 días hubo un descanso, no hubo tanta precipitación en donde nos acomodamos. Y de vuelta ahora, los últimos 15 días tuvimos 200 milímetros más. Siempre hablando de lo que es San Carlos. Hay otras zonas que fueron más afectadas, con mayores precipitaciones o menos. Eso hizo de que determinadas zonas, a raíz de los excesos hídricos y de recibir agua por escurrimiento de otras zonas vecinas, se hizo que sea grave donde se perdió parte del trigo. A lo mejor, trigo que no se cosechó, no creo, se ha cosechado todo, pero con pérdida de kilos por hectárea. Lotes de maíz que ya estaban implantados, donde se perdieron también. Y mucha superficie que iban a destinada a soja, donde no se pudieron sembrar. Eso fue con respecto a las precipitaciones ocurridas en el último trimestre del 2018. Si hablamos de números de superficie afectada, yo te diría que en nuestra zona hay zonas muy afectadas. En superficie no tengo bien exacto el número, pero te diría que no debe ser lejos de un 20%. Como bien te decía, hay productores que están afectados en un 10, otros en un 50, y tal vez hay productores que están afectados en un 80 o 100, si tienen su centro productivo en esa zona que te nombré. Pero en general, o por lo menos con los productores que nosotros tenemos conocimiento, que tal vez tenemos más diálogo, te diría que hay un 20% de la superficie afectada, donde no va a haber producción. ¿Cómo influye esta crisis en la economía también provincial, del departamento, y a su vez a nivel nacional también? Sí, por supuesto. Afecta y gravemente porque el problema que tenemos en las localidades, que gran parte vive del sector productivo. Entonces ya lo vimos el año pasado, con una sequía histórica, en donde tuvimos 20 millones de producciones menos de soja, mucho menos de lo que fue maíz. La producción láctea, si bien no bajó la producción a nivel global, pero sí el precio no fue tan bueno, entonces también se vio afectado. O sea, la respuesta está en lo que pasó el año pasado. Esto se va a ver afectado también y cómo va a repercutir, porque son menos dólares que entran, esto es así. Y esos dólares que el productor no recibe, son dólares que tampoco recibe toda la cadena de mando que lleva, que son tanto los directos como los indirectos, que son la gente que trabaja en los campos, y esa gente que vive en los pueblos, transporte que no funciona, y bueno, es toda una cadena. Por eso yo creo que va a estar muy afectado, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. De todas maneras, hay que remarcarlo que lo de este año, si bien es grave, los excesos hídricos son complicados, la producción va a ser muy buena, no va a ser a la del año pasado. El año pasado terminamos, estamos hablando de números de grano, básicamente en soja, porque hoy es lo que más uno lo tiene o lo lleva como parámetro, pero en soja el año pasado se terminó en 37 millones de toneladas a nivel país, y este año se está hablando de 54 millones de toneladas. Entonces a nivel país la situación o la afección hídrica no va a ser tan complicada, lo que pasa es que lamentablemente aquel productor que no puede cosechar, para ese productor es gravísimo no cosechar, como lo también lo fue el año pasado, eso hay que decirlo también. Yo creo que no va a ser tan grave como lo del año pasado, y eso hay que remarcarlo. Hay una, hablamos siempre de la parte agropecuaria, o agraria mejor dicho, la parte láctea y la parte ganadera también están, hoy los precios se están acomodando por suerte y eso está traccionando un poco, si bien el tambo en este caso es un rubro donde estas inclemencias hídricas son mucho más nefastas que para la agricultura, porque se han perdido prácticamente todo lo que es pastura, las reservas no se pudieron hacer en tiempo y forma, por lo tanto van a ser de calidad, no van a ser de buena calidad mejor dicho. Entonces eso también va a traer repercusiones en el largo plazo, donde por suerte la leche aumentó el precio comparado con lo que era el año pasado, pero con costos superiores a lo que estaban previstos. Un tambo que viene golpeado desde hace tiempo con el tema de justamente lo que bien decías, el precio de la leche que ahora aumentó, pero que productores vienen reclamando hace tiempo ya el hecho del bajo costo que estaban pagando el precio de la leche de los proveedores, digamos. Sí, por supuesto, sí, el tambo es una fábrica en un campo porque genera mucha mano de obra, mucha mano de obra directa e indirecta y que quedan en los lugares. No así ocurre con la agricultura, donde es mucho más reducido. Si lo hablamos, la demanda de mano de obra por unidad o por hectárea es mucho mayor la de un tambo y la de una ganadería que la del sector agropecuario, agrícola mejor dicho. Y viene muy golpeado por muchos factores, no dado únicamente por la parte interna, sino externa, donde bajó mucho el precio de la leche internacional. Esto es una crisis internacional que hay con la leche y eso genera un efecto directo al tambo. Lo que se ve en los últimos años, o que se viene viendo en los tambos, es que la producción nacional no cae, la producción nacional sigue siendo la misma. Y los tambos se están cerrando estrepitosamente, todos los días se cierra un tambo agravado con estas inclemencias climáticas, donde lo vemos que hay una concentración. Hay megas tambos que antes no existían. Entonces eso es lo que estamos viendo con la parte láctea, en donde los tambos de menor de una producción, lamentablemente son inviables y terminan desapareciendo.